Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos cómo poner un dispositivo Echo en modo no molestar. Y podría simplemente decir, activa el modo molestar y desactiva el modo no molestar, pero la verdad es que hay un par de cosas que sí podemos hacer, o cómo identificar si alguien está en modo no molestar, o... En fin, vamos a empezar. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario. ¿Va? Te dejo los links abajo. Gracias. Muy bien, modo no molestar. Como su nombre lo dice, es para que simplemente, si tú estás haciendo algo en lo que quieres concentrarte, no te moleste el Echo. Pero hay algunas cosas. Por ejemplo, si alguien intenta llamarte, si alguien intenta hacer un drop-in, si, por ejemplo, recibes algún paquete, alguna notificación, no, algún, perdón, algún paquete de Amazon, no vas a recibir esa notificación hasta que desactives ese modo. Pero, si, por ejemplo, pones una alarma, esa alarma sí va a funcionar. Ten en cuenta eso. ¿Va? ¿Cómo lo vamos a activar y cómo sabemos si está activado o no? Simplemente vamos a decir, Alexa, activa modo no molestar. No te molestaré. Y puedes ver la luz color morada. Ahí, Merito. Quiere decir que está en modo no molestar. Ahora, vamos, por ejemplo, a tratar de hacer una llamada desde algún otro dispositivo. En este caso, lo voy a hacer desde mi teléfono. Muy bien, vamos a abrir el app de Echo. Y nos vamos a ir a comunicados. En comunicados vamos a intentar hacer una llamada. Y si te das cuenta, el Echo 4 dice no molestar. ¿Sí? Si intento, por ejemplo, hacer un drop-in, también me aparece el Echo 4. Me parece como no molestar. E incluso si hago algún comunicado, por ejemplo, voy a poner hola. Ahora, llegó a todos menos a este, como si nada. Pero, ahorita que está en modo no molestar, si pongo una alarma, vamos a intentarlo. Alexa, pon una alarma para dentro de cinco segundos. Cinco segundos. Empieza ahora. ¿Y te diste cuenta cómo empezó color morado? Quiere decir que está en modo no molestar. Y ahí está la alarma. De todas formas funciona. ¿Va? Alexa, detente. Y para poder desactivar el modo no molestar, simplemente le decimos que desactive el modo no molestar. Alexa, desactiva el modo no molestar. No me dijo nada, pero ya lo hizo. Ok, lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer una llamada. Nos vamos a comunicados. Y nos vamos a llamada. Y si te das cuenta, el Echo 4 ya me parece como activo. Presiono llamar. Y aquí está una llamada. Llamada de David González. Muy bien. Pues así funciona esto de no molestar. Básicamente hace lo que te dice, no te molesta. Incluso si está en modo no molestar, pero le pides una alarma, obviamente te va a avisar cuando termine esa alarma, cuando se haya cumplido el tiempo. ¿Va? Pues muy bien, muchas gracias por acompañarme. Yo soy David González y nos vemos la próxima. ¡Gracias a todos! CC por Antarctica Films Argentina